¿Qué es la rotación en los dígitos para los vehículos particulares? Estos vehículos, de acuerdo a cada día, tendrán una restricción de movilidad entre las 6 de la mañana a las 10 de la mañana y entre las 4 de la tarde a las 8 de la noche. La restricción de movilidad de pico y placa para taxis empieza igualmente a regir mañana a la medianoche, pero ya en una asignación de tres dígitos por día, empezando con los dígitos 1, 2 y 3, quienes no podrán circular desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día jueves. Este pico y placa para taxis aplica todos los días y los primeros días, el día jueves tendríamos los números 4, 5, 6, el día viernes el 7, 8, 9 y continuando así cada día hasta el 31 de diciembre. Esta medida será revisada durante el transcurso del segundo semestre y en caso de presentarse un levantamiento del aislamiento obligatorio, se procederá a regresar a la dinámica que veníamos manejando desde enero de este año en curso, que es para dos dígitos, la cual ya es tradicional en la ciudad. Durante los días miércoles, jueves y viernes, la medida tendrá un componente pedagógico, el cual obviamente monitorearemos el cumplimiento de la misma por parte de los conductores, pero no se impondrán comparendos pecuniarios por no acatar la directriz. La idea es que durante estos tres días los caleños conozcan la nueva rotación y puedan empezar a ajustar sus desplazamientos de acuerdo a ella y poder cumplir y acatar la medida. Gracias. 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 Gracias.